Ahora sí que sí, Bitcoin acaba de liquidar la zona que estábamos esperando toda la semana. Bitcoin acaba de tocar techo en una zona importantísima. Y vamos a hablar de todo esto en el vídeo de hoy que se viene muy interesante. Así que empezamos. Estamos al punto de una caída inminente y se va a ver en el corto plazo. Pero primero empezamos con el gráfico diario. Y lo que tenemos en gráfico diario es muy diferente a lo que hay en gráfico de 4 horas y un día, ya os aviso. En gráfico diario sí estamos siendo alcistas, especialmente si la vela de hoy termina por encima de los 59.200 dólares, que de momento estamos por encima. Sería bastante alcista. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un máximo mayor que este de aquí. Incluso también el MACD lo tendríamos al alza. Incluso también en gráfico diario habríamos invalidado una divergencia bajista que se estaba formando, que sería esta de por aquí. ¿Vale? Había esta divergencia bajista, pero actualmente si el gráfico diario cierra por encima de 59.200, la invalidaría. Por lo cual tendría vía libre para seguir subiendo Bitcoin en gráfico diario. Muy bien por esa parte. Pero eso no es todo. Eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos a viernes y hoy estamos viendo movimientos de un 2,47% arriba en Bitcoin. Pero es algo que ya esperábamos. Es algo que ya os dije en los vídeos anteriores. Quiero que veamos las liquidaciones. Estamos en el gráfico de 4 horas de Bitcoin. Recordad que ese gap de los futuros sigue abierto desde la semana pasada. Muy importante. Ese gap es de los pocos que está durando casi una semana entera. Habrá que ver si terminamos de cerrarlo ya durante este... No este fin de semana porque también se crearía otro gap de los futuros. Pero si a partir de principios de la semana que viene lo cerramos o no. Cosa bastante complicada. Vamos a ver las liquidaciones porque hay cosas muy importantes que están pasando actualmente. Y es esto que podéis estar viendo por aquí. Estábamos con muchas liquidaciones pendientes en la zona de 58.600 dólares. 58.800 dólares. Toda esta zona de por aquí faltaba por liquidar. Pues ha habido una vela loca, una vela gigante que ha perforado toda esta zona de por aquí. Incluso nos ha acercado a la zona de la siguiente zona de liquidaciones. Que es la zona de los 60.000 dólares. No los hemos tocado exactamente. Pero básicamente Bitcoin tiene liquidaciones hasta los 60.200 dólares. No podría ser perfectamente que Bitcoin suba un poquito. Toque los 60.200 dólares y a partir de aquí caiga. Yo actualmente estoy en short. Actualmente que estoy pues perdiendo un poquito de dinero. Quiero que lo veáis ¿vale? No siempre se gana. Ahora mismo pierdo unos 600 dólares. Pero bueno es una cuenta medianamente grande. 600 no es para nada. No es nada para este tipo de cuentas que llevo actualmente. Pero para que veáis. Mi entrada está un poco. La entrada promedio es los 58.800 dólares. Por lo cual si Bitcoin baja a 58.800 dólares. Yo estaré ya en break even. Y ya a partir de aquí cualquier caída. Será un beneficio bueno ¿no? Pensad que por ejemplo. Para que os hagáis la idea. Si Bitcoin bajara a la zona del gap de los futuros que tengo aquí marcado. Que debería de terminar cayendo. Estaríamos hablando de que yo ganaría en este punto. Por ejemplo 53.500 dólares. Ganaría unos 4.600. Así que bueno. Perder 700 dólares o 100 dólares. A cambio de ganar 4.600. Creo que está bien. Y es un trade que me puede durar unos cuantos días. Lo que haré es que si Bitcoin toca los 60.000. Le entraré con más capital. Para poder promediar un poquito mejor esa entrada. Y tener un mejor short en este aspecto ¿no? Entonces para que os hagáis esa idea. Yo estoy en short. Alguna de mucha gente que me sigue aquí. Ya también está en short. Ha estado viendo los vídeos. Y está de acuerdo con el análisis. De que esto en cualquier momento cae. Y de hecho. Si miramos ya el gráfico de 4 horas de Bitcoin. Vemos que estamos sobrecomprados. O en la zona de sobrecompra. Vemos que estamos en la zona de formación de divergencias bajistas. Ya había dos divergencias aquí. Y se va a formar una nueva. En caso de que nos mantengamos en esta zona. Sabemos que tenemos una divergencia bajista en el MACD. Y que además. El MACD está en 700 puntos. Que ya está bastante alto. Muchas veces el MACD. Cuando ha llegado a esta zona de 700 puntos. Ya se ha cruzado a la baja. Entonces. Podríamos estar frente a lo mismo. Un MACD a punto. A punto de volverse bajista. Un MACD con una divergencia bajista. En una resistencia impresionante. Después de liquidar muchísimos shorts. Todo esto. Te cuenta para lo mismo. ¿No? Que sería. Que esto. Viene una caída inminente. ¿Hasta dónde podría ser la caída inminente? Pues muy fácil. Primera. Primer zona de soporte. Que habrá que mantener. Son los 58.300 dólares. Si perdemos los 58.300. Nos iríamos a 56.100. Y si perdemos los 56.100. Camino ya finalmente. A ese gap de los futuros. Así que. Sería un poquito esto. Lo que podríamos empezar a ver. Una. Un cambio de tendencia bajista. Para cerrar ese gap de los futuros. De ahí. La caída inminente. De ahí. Esa corrección. Que estamos esperando. Que de hecho. Ya os digo. Llevamos esperando. Varios días. Que Bitcoin tocara. Estos niveles de 58.800. 59.000. 60.000. Entonces. Muy atentos. Especialmente. A ver. Como cierra la vela diaria. Va a ser. Muy muy importante. Pero. Todavía. Todavía. No se puede cantar victoria. ¿Vale? En gráfico de una hora. ¿Cómo lo tenemos? Pues se ve. También muy claro. Divergencia. Bajista. Ya. Formándose. En el RSI. Estamos justo. En una resistencia. Muy importante. Y el MACD. También está alto. Al final. Nos habla. Exactamente. Lo mismo. ¿Vale? Actualmente. En gráfico de una hora. Hay un poquito de fuerza. En el movimiento. Todavía. Habría que esperar. Un par de horas. A ver. Cómo se comporta. Ya os digo. No me extrañaría. Para nada. Que Bitcoin hiciera. Un último mechazo. Para arriba. Zona de 60.200. 60.300. Y a partir de ahí. Sí. Que caiga. Porque ya no hay más liquidaciones. Por arriba. ¿Vale? Lo que sí hay que tener un poco en cuenta. Es que si yo alejo un poco el gráfico. Podemos ver. Cosas interesantes. Y es que. Se están empezando a hacer. A quedar. Bastantes liquidaciones. En esta zona de por aquí. Justo donde tengo la cámara. Para que lo veáis. ¿Vale? La quito. Podéis ver que. Las liquidaciones que teníamos. En los 58.800. Son pocas. Y las. Las liquidaciones de los 60.000. Son pocas. En comparación. A todas las que hay aquí abajo. Esta zona de por aquí abajo. Ahora mismo. Es la más compleja. Y ya sabéis. Que todas estas zonas de liquidaciones. Suelen terminar formando. Suelen terminar. Haciendo. Un poco de imán. Así que no me extrañaría. Que el precio. Se fuera acercando. Pues poco a poco. O ya. Rápidamente. A la zona de 52.000. 53.000 dólares. Como sabéis. El gap de los futuros. Las liquidaciones. Todo apunta. Al mismo nivel. La zona de 53.000. Así que muy atentos. Porque lo que rápido sube. Rápido baja. Especialmente. Ahora. Que la gente. Empieza a tomar otra vez. Confianza en Bitcoin. Puede ser. El momento perfecto. Donde Bitcoin. Se pegue una hostia terrible. Y donde Bitcoin. De sorpresas. A la baja. Ya os digo. Para mí. Esto probablemente. Va a haber caídas importantes. Hay que ver. Porque. Tenemos el fin de semana. De por medio. Y eso nunca es bueno. El fin de semana. Suele haber. Muy poca volatilidad. En el mercado. Y si hay volatilidad. En el mercado. Se suelen crear gaps. De los futuros. Así que. Mucho cuidado. En cualquier caso. Si esto quiere empezar a caer. Realmente. Tiene que hacerlo. Antes de que cierre la vela diaria. De hoy. Antes de las próximas. Cinco horas. Vale. Si. No cierra. Si no empieza a caer. Antes de las cinco horas. Entonces pasaremos. Todo el fin de semana. Aquí laterales. Y eso. Puede ser. Una señal. Un poquito más alcista. Así que. Mucho cuidado. Mucho ojo. Las próximas horas. Son. Claves para Bitcoin. Y por ahora. Por ahora. Tocará. Esperar un poquito. O como mucho. Como ya sabéis. Como yo. Empezar a preparar. Esas operaciones. En short. Para cuando venga. Esa corrección. Tan esperada. ¿No? Entonces. Pues nada. Esto es un poco. Todo lo que hay. Para el día de hoy. Finalmente. Conseguimos. Conseguimos. Conseguimos nuestro objetivo. De liquidar hacia arriba. Y ahora. Es cuando debería de venir. Esa corrección. Así que. Mucho cuidado. Protegeos muchísimo. ¿Vale? Por mucho que estéis en short. Siempre con stop loss. Por encima del stop loss. En este caso. Siempre. Por encima de 60.000. 860.000. 61.000 dólares. Por si acaso se va en contra. Que no debería. ¿Vale? Pero por probabilidad no debería. Pero podría llegar a darse. A irse en contra. Así que. Preparaos. Y protegeos. Siempre. Muy bien. Así que nada. Dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Por si no lo habéis visto. Este mediodía. He subido. Un vídeo. Sobre mi mudanza a Dubai. Un vídeo muy interesante. Muy divertido. Que os recomiendo mucho que veáis. Porque Sam se lo ha currado muchísimo. Así que nada. Nos vemos. Hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.